Muchísimas gracias Anabel, muy buenas tardes. Y finalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación ha determinado suspender las elecciones del ZUOGEN por 180 días. Se trata de este sindicato que nuclea a los empleados municipales de la ciudad de Paraná. Fernando García, Secretario General, candidato por la lista verde y blanca, nos va a, en principio, dar a conocer esta determinación luego de esta reunión. Sí, efectivamente nos hemos reunido los tres candidatos acá al sindicato porque nos ha preocupado de manera este formato que ha presentado ahora el Ministerio de Trabajo a través de que aparentemente ha sido intervenido nuevamente por la COEMA, cosa que nosotros, COEMA, no tenemos ningún inconveniente con COEMA porque son compañeros municipales federados, digamos. Pero lo que trae a colación, que creo que es la equivocación en la cual nosotros no estamos de acuerdo y coincidimos los tres, los mecanismos que ahora, a partir de ahora, vamos a tomar una estrategia de aquí al lunes al martes, es que de ninguna manera se debe suspender el acto eleccionario, digamos. En eso estamos absolutamente de desacuerdo y desconocemos los motivos por los cuales el Ministerio de Trabajo suspende las elecciones al 4 de marzo. ¿No tienen conocimiento alguna de ninguna hipótesis del motivo por el cual se suspenderían estas elecciones? Sí, sí, hay una serie de, no de hipótesis, sino que tiene un contenido en la resolución en donde son partes administrativas por unas cuestiones de balance y otras cuestiones que plantean sobre la Asamblea, en donde una Asamblea que nosotros sabemos fue soberana, fue limpia, fue contundente, en donde el triunfo de en ese momento nosotros no nos habíamos aliado para estar en la Junta Electoral, para que sea una Junta Electoral plural, donde estuviésemos todos y bueno, parece que ahora hay un análisis en que eso no está de acuerdo y de ninguna manera nosotros vamos a permitir que esto siga adelante, digamos. ¿Tomarán medidas? ¿Cuáles serían? Sí, por eso te digo, en este momento nosotros estamos analizando las estrategias a seguir. La primera que nosotros le decimos es que no reconocemos, por un lado la intervención la reconocemos porque el gremio está intervenido y queremos que el 4 de marzo llevemos las elecciones como están pautadas, nada más. Bien, recordemos cuántas listas y aquí están los representantes, ¿no?, de cada una de ellas. Bueno, hay cuatro listas en contienda, una de las listas no está, acá hay tres listas que nosotros coincidimos plenamente en el llamado de elecciones, aparentemente la otra lista no, porque hoy ha salido un referente de la otra lista a decir muy contento de esta intervención y que se intervenga el gremio por 180 días más. Así que en eso nosotros no estamos de acuerdo y estamos pensando, por supuesto, en la democratización de nuestro gremio, que hoy por hoy es absolutamente necesario para la familia municipal. ¿Cuál sería el primer paso a seguir luego de esta determinación? Bueno, hoy nosotros vamos a ir, si usted quiere preguntarle a los otros compañeros, a las 7 de la tarde nos vamos a reunir todos ahí en la Junta Electoral, vamos a charlar con el interventor que nos va a notificar ya formalmente de esta resolución y nosotros ya en lo efectivo de la tarde ya vamos a hacer una estrategia, seguramente va a ser una movilización a las 11 de la mañana al Ministerio de Trabajo en donde nosotros le vamos a notificar con un documento que no estamos de acuerdo con la suspensión de las elecciones. A la lista naranja es Jorge Brocado, candidato a Secretario General. Nosotros, como dijo el compañero Fernando García, nos vamos a convocar esta tarde en el Sindicato de Obras Sanitarias, pues se lo convocamos a los compañeros que a los afiliados y no afiliados que se quieran hacer presentes para evaluar y para ver las acciones a tomar. Pedro Galván, Secretario General, al su bien, de la lista azul, de la edad municipal. Lo mismo con los compañeros que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con la intervención que mandaron porque lo creemos inconstitucional, porque fue una asamblea democrática, queremos que siga esta, como iban caminadas las elecciones, porque no tenemos impedimento a que nos venga intervención. Muchísimas gracias. No, por favor. Agradecemos a cada uno de los candidatos de las diferentes listas que se presentan de cara a las elecciones previstas para el 4 de marzo y anoticiamos esta medida que ha tomado el Ministerio de Trabajo de la Nación de suspender las mismas por 180 días. Adelante ustedes.